Miles de personas a lo largo de todo el mundo están utilizando el ayuno intermitente para perder grasa y mejorar su salud. Pero aún existen potenciales beneficios de introducir periodos intermitentes de ayuno en tu día a día que ni te habías planteado. Hoy entenderás qué es el tejido adiposo marrón, qué función tiene y cómo se relaciona con el ayuno intermitente. Vamos allá. ¿Qué es el tejido adiposo marrón? Aunque a simple vista solo tenemos un tipo de grasa, esa que se acumula en tus cartucheras y panza y que tampoco te gusta, esto no es realmente así. Tenemos diferentes tipos de grasa que clasificamos en función de su localización. Tendríamos el tejido adiposo subcutáneo, aquella grasa visible que se encuentra debajo de la piel, pero también tendríamos la grasa visceral, que es menos visible, más peligrosa y está localizada entre los órganos y dentro de los órganos. Ya hemos comentado en otros vídeos que la grasa visceral se acumula en una situación de obesidad y resistencia a la insulina. E hicimos un vídeo aportando tips prácticos para deshacerte de ella lo más rápido posible. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de grasa en función de la apariencia de la misma al microscopio. La grasa blanca o amarilla es la convencional y es blanca porque las gotitas de lípidos acumuladas en los adipocitos le dotan de un aspecto amarillento blanquecino. Los estudiantes de medicina que estén viendo el vídeo y hayan estudiado anatomía sabrán de qué hablo. Por otro lado, la grasa parda o marrón, cuyo aspecto proviene del mayor contenido en mitocondrias y menor contenido en lípidos de este tipo de adipocitos llamados adipocitos marrones. El adipocito o célula grasa marrón constituye por lo tanto la llamada grasa parda, que está presente en los recién nacidos y niños, también en muchos animales, pero conforme pasan los años y crecemos, deja de estar presente. La función de este tipo de grasa es muy diferente a la función de la grasa blanca o amarilla. Mientras que el tejido adiposo blanco es un almacén de energía y un tejido secretor de hormonas, algo que hemos descubierto más recientemente, el tejido adiposo marrón es una especie de caldera generadora de calor. Así es, el mayor contenido en mitocondrias de este tejido adiposo pardo responde a su función básica, utilizar energía para producir calor. ¿Y qué estimula la producción de calor? Pues estáis pensando bien, principalmente el frío. En los últimos años se está investigando mucho el potencial papel del tejido adiposo marrón en el tratamiento de la obesidad y patologías afines. La pregunta entonces es la siguiente, ¿cómo podemos activar voluntariamente el tejido adiposo marrón para que produzca calor gastando energía y así genera un mayor gasto calórico que nos aleje de la obesidad? Pues hasta ahora sabemos que el ejercicio físico de alta intensidad y el ejercicio físico aeróbico, el frío, y aquí viene lo interesante, el ayuno intermitente, parecen activar y aumentar la cantidad de tejido adiposo marrón, lo cual se está investigando en animales y humanos con gran interés. Y en este momento entra en escena nuestro nuevo estudio, realizado en ratas whister, eso sí, se establecieron cuatro grupos de ratas. Ratas sedentarias que comían lo que querían, el grupo control. Ratas que se ejercitaban y comían lo que querían. Ratas que hacían ayuno intermitente y comían lo que querían. Y por último, ratas que aunaban ayuno intermitente con ejercicio físico. Y sí, también comían lo que querían. Curiosamente, al final del periodo de intervención, las ratas que hacían ayuno intermitente o ayuno intermitente y ejercicio tenían mayor tejido adiposo marrón en comparación con el grupo control y el grupo que hacía solo ejercicio. Además, el grupo de ayuno intermitente y ejercicio, pese a comer la misma cantidad de energía que el resto de grupos y hacer la misma cantidad de ejercicio que el grupo que hacía solo ejercicio, perdió más peso. Esto puede deberse al mayor gasto energético derivado de la termogénesis del tejido adiposo marrón. Las ratas que hicieron ayuno intermitente tenían menos tejido adiposo blanco e incrementaron la conversión de tejido adiposo marrón en tejido adiposo blanco. Además, aumentaron las proteínas UCP1 y SIRT1, marcadores directamente relacionados con una mayor termogénesis. Un escenario en el que consiguiéramos activar el tejido adiposo marrón en humanos traería los siguientes beneficios. Menor tejido adiposo blanco o grasa convencional, ya que el tejido adiposo marrón no aparece de la nada, sino que hay una conversión de grasa blanca en grasa marrón. Y mayor gasto energético total diario. ¿Por qué? Pues porque la termogénesis, como hemos dicho, es un proceso que gasta energía para producir calor. Esto, al menos teóricamente, prevendría gran cantidad de enfermedades metabólicas derivadas de un exceso energético crónico. Tristemente, hasta el momento esto no ha podido ser confirmado en humanos de forma sólida, pero hay en marcha estudios interesantes que en los próximos meses y años nos darán respuestas. Un fuerte abrazo, gracias por tu atención y a seguir empoderando. Gracias por ver el video.